¡Suscríbete al canal! Suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación y poco después en este video deja tu buen like. Boca Juniors recibe a Libertad el día de hoy, martes 29 de septiembre en la Bombonera, desde las 19.30 horas. Y es que amigos, por un lado tenemos al equipo Ceynes, recibe a los Arnos en la Bombonera, escenario que puede ser para Boca la oportunidad para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Y es que amigos, el conjunto de Miguel Ángel Rousseau solo necesita ganar para asegurar su pase. Mientras que Libertad buscará dar la sorpresa en Argentina porque está a un punto, por debajo de Caracas en la tabla del grupo H. Y bueno, este sin duda será un partidazo. Y bueno amigos, así llega el equipo de Boca Juniors al partido entre Libertad. Boca Juniors, en su bastión de la Bombonera, buscará asegurar el día de hoy su pase a los octavos de final y únicamente necesita un triunfo, como ya lo comenté. Después de cuatro encuentros, Boca lidera la zona con 10 puntos y le basta apenas un empate para conseguir el objetivo de clasificarse. Por su parte, el equipo de Libertad necesita rescatar por lo menos un punto, pues quedará eliminado si pierde en Buenos Aires, Buenos Aires y Caracas le gana el miércoles independiente. Y es por ello amigos, que el día de hoy sin duda será un partidazo. Y bueno amigos, a continuación les daré los horarios y la transmisión de este gran partido. Y es que amigos, en Argentina, Chile y Ecuador, el partido va por ESPiendo y comenzará a las 9.30 pm. Mientras que en Perú, Colombia y México, el partido dará inicio a las 7.30 pm y podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports. Crax, hemos llegado al final de este video, si te gustó no olvides de darle un buen like y comentar. Y nos vemos por un próximo video.